El programa de becas que hemos hecho por primera vez os ha traído hasta aquí, tiene un objetivo principal, el objetivo de deciros a vosotros y a todos aquellos que han de venir en otras convocatorias que hay una Galicia ansiosa para aprovechar vuestro trabajo, vuestros conocimientos, vuestras experiencias y vuestra ambición en el futuro. Teníamos, por tanto, la voluntad de atraer currículos valiosos de la Galicia exterior para incentivar que continuéis formándoos aquí y valorar la posibilidad de fijar aquí vuestra residencia, vuestro futuro, vuestro trabajo.